Música Bueno, como hoy ha sido día de descanso, voy a aprovechar para hablaros sobre las etnias y sobre las religiones en Gambia y Senegal. Gambia y Senegal son ejemplos de convivencia de diferentes grupos sociales. Entonces, conviven tres religiones. El animismo, que es la religión tradicional, ¿no? Del culto a la naturaleza y a los espíritus del bosque, de la selva, de la sabana, de los desiertos, etc. Que es la originaria africana, por así decirlo, con el islam y con el cristianismo. Pero realmente, ya digo, en una ciudad te puedes encontrar las tres religiones o los tres grupos conviviendo con total tranquilidad. Luego, en cuanto a etnias están... Bueno, hay muchas etnias, pero las fundamentales son los mandingas, sobre todo en Gambia. Y los wolofs, sobre todo en Senegal. Aunque en los dos países hay tanto mandingas como wolofs. Y luego también hay otras menores, como por ejemplo los yola. Nuestro guía Frederick es yola. Y alguna que otra. Los fula, que son los que viven en el desierto en Senegal. También reciben otro nombre que ahora no me acuerdo. Pero bueno, en términos generales es curioso, porque las costumbres al final se tienen que mezclar entre las costumbres religiosas, las costumbres étnicas y al final todo es un gran potaje. Pero el resultado de todo es que hay una muy buena convivencia. Hay gente que normalmente, por ejemplo, a nivel religioso es animista e islámico o animista y cristiano. Lo que no te vas a encontrar es un cristiano e islamista o musulmán. Así que nada, espero que os hayan gustado estas pequeñas indicaciones. ¡Movie! 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 El perro la ha quitado a los cantetines y el móvil a... uno de los wolofs que estaba jugando aquí. O sea que se va a poner contento cuando lo vea. ¡Movie! ¡Movie! Guay, ¿no? ¡Movie! ¡Movie! ¡O sea que estamos de canado parawachstena miles d ¡Movie! 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 Movie! ¡Movie! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!